Soy Rubén Fernández Sevilla y esto es un buen momento para contar un cuento. Hoy os voy a contar la historia de dos niños a través de este cuento, la estrella Naria y el cometa Mirtan. Y empieza así. Cuando nacen, algunas personas salen de un repollo o en una rosa, en la huerta de casa. A otras les trae una cigüeña de París o los Reyes Magos de Oriente. Yo os voy a contar la historia de dos niños que vinieron de mucho más lejos. Debéis saber que el universo es muy, muy grande y está lleno de planetas grandes, medianos y pequeños, como el nuestro, este de aquí. Dando vueltas alrededor de muchas estrellas, también grandes, medianas y pequeñas. Además, hay también un montón de rocas que flotan en el espacio y no se mueven, llamadas asteroides, y bolas de hielo, polvo y rocas que viajan a toda velocidad llamados cometas. Pues bien, esta es la historia de una estrella de nombre Naria y su mejor amigo, el cometa Mirtan. Naria era una estrella grande y bonachona, con muchas ganas de conocer lo que ocurría en todos los rincones del universo. Así que cuando se acercaba a algún cometa, siempre le preguntaba por las cosas que había visto en sus viajes. Su favorito era Mirtan, un cometa veloz que la visitaba de vez en cuando y le contaba historias asombrosas de los planetas junto a los que pasaba. Hola, Mirtan, ¿de dónde vienes? Le preguntó un día Naria el cometa. Hola, Naria, esta vez he encontrado un lugar estupendo, tienes que verlo. Le contestó muy alegre Mirtan. Cerca de una estrella, llamada Sol, hay un planeta azul como tus ojos y verde como los míos, con muchas nubes blancas como la nieve, lo llaman Tierra. En ese planeta viven un montón de alegres niños y niñas que corren, saltan, juegan, chillan y ríen. Tienes que oírlos, bueno, de alboroto, son maravillosos. A Naria quedó fascinada con las ocurrencias, los juegos y las peripecias que Mirtan le contó sobre aquellos niños y niñas del planeta Tierra. Nunca había oído nada parecido y le entraron muchas ganas de verlo. Como las estrellas no se mueven de su sitio, estuvo pensando durante un buen rato en la forma de poder visitar aquel planeta. Al final decidió enviar un pequeño trocito suyo junto a Mirtan. Antes de que partiese de nuevo. Cuando se lo contó a Mirtan, el cometa se puso muy contento. Iba a hacer un viaje con su amiga Naria, aunque solo fuese una Naria pequeña, y así podrían ver juntos la Tierra. Naria colocó un pedacito brillante en la cola del cometa, justo detrás de la cabeza de Mirtan, para que no se cayese y pudiesen hablar durante la travesía. Juntos viajaron por el universo visitando a su paso estrellas y planetas, esquivando asteroides que se cruzaban en su camino y haciendo carreras con otros cometas que se desacercaban. Un día, Mirtan le dijo a Naria. ¡Prepárate, que ya estamos llegando al sol! Naria se alegró tanto que casi se cae de la cola del cometa. Al poco tiempo, como le había comunicado Mirtan, a Naria pudo ver el planeta azul, verde y blanco, brillando en el espacio, y que era ese sonido que salía del planeta. En ese bullicio había muchos ruidos que no entendía, pero sobre todo se fijó en los gritos y las risas de aquellos pequeños seres. ¿Cómo los llamo Mirtan? se preguntó a Naria. ¡Ah! ¡Niños y niñas! ¡Sí! ¡Eso es! La felicidad que sintió a Naria al ver cuánta vida había allí, hizo que tomase una decisión. Quiero quedarme en este planeta para siempre. Y así se lo contó a Naria. El cometa se quedó mirando al trocito de estrella con una sonrisa. Y después de pensarlo por un momento, le respondió. ¡Sí! ¡Yo también! Después Mirtan y Naria comenzaron a bajar del cielo, dejando tras ellos una estela blanca de hielo derretido. Mientras descendían, observaron las idas y venidas de aquellos pequeños y caóticos seres. Y a Naria tuvo una gran idea. ¡Mirtan! ¡Convirtámonos en niños! El cometa asintió. Y siguieron aproximándose y haciéndose cada vez más pequeños. Pronto vieron un hospital en el que estaban esperando el nacimiento de dos bebés. Anaria se transformó en una niña y Mirtan en un niño. Para no olvidar de dónde venían, justo antes de convertirse en bebés, ambos decidieron tener nuevos nombres, pero hechos a partir de las mismas letras de sus nombres originales. Y esta es su historia. Así que, cuando veáis estelas blancas en el cielo, no os creáis eso de que las hacen los aviones. No. En realidad, son cometas y trocitos de estrellas que vienen de muy lejos para convertirse en alegres y judiciosos bebés. Y colorín colorado, este cuento ¿se acaba? Espero que os haya gustado. Adiós.